Divertite haciendo helados con el Icy Pop Princesas. Helados frutales, frescos, sabrosos, deliciosos. ¡Riquísimos! Crea distintos gustos, refrescate y disfruta tomando helados con tus amigas con el Icy Pop Princesas. Es de The Toys. Con Cream Pop de Disney Princesa podrás preparar los helados que siempre soñaste. Decoralos como vos quieras y disfrutalos. Cream Pop de Disney Princesa es de The Toys.